Saludado de Belarco. De las utilidades de los horarios municipales. A continuación, hace el enredo el Departamento de Salud. El Departamento de Salud opera en la comuna desde el viernes de 1871. Haciendo un servicio de atrapalos a la comunidad de la ciudad. Desarrollando a su red de militares, conciencia de salud familiar. Y tres cosas de salud legal. Unirada de los sectores de los pueblos, el gobernador de Santa Vida. Su directora, señora María Centeno Mandelchino. Dirige el Departamento de Salud y dos militares. Existe un equipo completo de profesionales. Compuesto por médicos, generales, dentistas, químicos, farmacéuticos. Psicólogos, patronas, mediciólogos, policiales. Nutricionistas, técnicos, paramétricos. Administrativos, mujeres, personales y servicios. El Departamento de Salud actualmente cuenta por tres ambulancias, dos vehículos de terreno y dos vehículos murales asesinados a las puertas murales. El Departamento de Salud actualmente cuenta por tres ambulancias. De pronto alguna, el programa del adulto mayor empieza a funcionar en el año 1995. Estando actualmente a largo de la asistencia social, señora Yolanda Mochila. Y saludando con innumerables actividades de este mundo. Metarios contemplados en la Ley Mundial de 19.2008. que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Siendo el objetivo principal, plan por la propia integración del adulto mayor en la sociedad. Su protección ante el abandono y la indigencia. Destacándose en relación en el año 1948, la Unión Comunitar del Adulto Mayor en la sociedad. Fue de Esperanza y Mitú, presidido actualmente por la señora Adriana Pueves Mancilla, agrupando en la actualidad a 14 clubes y incluidos en los diferentes sectores de la comunidad. la mayor parte de la comunidad. Pasa el director de la Junta de la Universidad de la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de la Universidad 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 de San Guillermo, decidido por las señoras Rufas Salgado. Decidan los laureles de Santa Margarita, con las señoras Santa Antigua. ¡Suscríbete al canal!